Le voy a preguntar a Carlos, bueno, si hace el mismo balance que Jorge, bueno, y qué es lo que se ha discutido, fundamentalmente, que nos pueda resumir. Casi buenas tardes. ¿Qué tal, buenas tardes? Sí, sí, efectivamente, la idea de esta reunión que había convocado yo era esto, romper el hielo, como dijo Jorge Laña, en esta ordenanza que la teníamos medio trabada, entre notas va, notas viene, Beto va, Beto viene, entonces, lo que hicimos acá es aclarar todos los puntos que teníamos de diferencia, creo que lo estamos aclarando, de todas maneras, no va a salir hoy ya redactada la ordenanza, pero avanzamos muchísimo como para que a corto plazo la modifiquemos, o la definamos. ¿Hay convencimiento por parte del Secretario de Gobierno, digo, de que son positivos estos cambios, independientemente de cómo se dé, si sea con esto del veto parcial, que es lo que de alguna manera no aceptaban ustedes? Sí, 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 yo creo que lo que dice, me parece que es positiva este avance, me parece que si seguíamos con el tema de notas, no lo íbamos a hacer, teníamos que tener esta charla, y sobre todo con todo el equipo de Industria y Comercio que nos aclaró muchísimas cosas, sobre todo la gente que hace las inspecciones de noche, que es bueno que nosotros los, bueno, como concejales, sepamos o nos interioricemos de todo cómo son las inspecciones en cada una de las noches de la ciudad. Bueno, dijiste nosotros los concejales, pero bueno, son días particulares seguramente para vos, como estás viviendo estos momentos, supliendo al Intendente, ¿no? Sí, es difícil, yo me pongo más de la función de concejal que del Intendente de estos días, pero bueno, sabemos que es una cuestión solamente formal, el Intendente ha delegado sus funciones por no estar, pero nada más. La idea es simplemente estar acá al pie de las necesidades, pero otra cosa no voy a hacer, más que esta reunión que fue, creo, positiva, no, no voy a hacer desde ya, ¿no? Gracias. No, del contrario. Allí estaba, entonces.